¿Alguna vez te has preguntado dónde te encontrabas cuando estaba por terminar el año pasado? Posiblemente con muchos sueños y metas para el próximo año. Y es triste saber que muchos quedan a mitad del camino, pensando en todo aquello que solo podrán vivir en noches de sueños cortos, en donde no quieren despertar. ¿Alguna vez de niños se preguntaron por qué los adultos tomaban aquella bebida tan amarga, que ahora te hace flotar y ahoga un poco de realidad? Y es que si me pidieran describir la vida, diría que es como el mejor boxeador del mundo, porque te golpea una y otra y otra y otra vez. Y no importa cuántas veces has caído, sino cuántas veces te has levantado. Y es que la vida no siempre es como realmente quieres. Si un consejo te puedo dar de todo corazón, es que nunca te arreglas. Y es que la vida no siempre es como realmente te arreglas. Y es que la vida no siempre es como realmente te arreglas. Y es que la vida no siempre es como realmente te arreglas. Y es que la vida no siempre es como realmente te arreglas.